Había música en vivo, entonces estábamos tomándonos unas chelas. Bueno, es mi primer viaje con la gorda. Estoy demasiado asustada. Día, mira. Y nuestro destino es Cancún. Y entonces, estamos en el Hard Rock Café. Ayer no puedo grabar porque nos instalamos. Quedamos cenando, descansando. Había música en vivo, entonces estábamos tomándonos unas chelas. Y nos acostamos temprano para hoy venir a una charla. Estoy súper emocionada. El tour de mañana es ir a Playa del Carmen y a Tulum. Entonces, estoy muy emocionada por conocer Cancún todavía. Y les voy a dar un tour de Hard Rock Café. ¡Gracias! 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 Siempre que vamos a comer, Lía siempre se despierta. ¡Gracias! 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 Y estamos en Rinas de Coba. Son cinco kilómetros, entonces alquilamos limosina masa que les llaman. ¡Gracias! ¡Gracias! Y te quemó un montón de grados, ¿verdad? A los mayores encantaba escalar. Sí. Estamos en Cenote. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!